...que crea Chacarena, con una tonalidad impuesta en escena propia y una temática que oscila entre la narración poética y la sugerente creación de paisajes sonoros. Tras el éxito en 2008 de Aventuras Domésticas, nos presenta, a modo de estreno, su segundo disco, Un mal día lo tiene cualquiera. Gracias. Llevo mil años quieto sobre este pedestal. Todo lo que es incierto yo me lo he de figurar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El micro acoplando ahí. ¿Puede ser el mío? Bueno, queremos agradecer al CEMOS que nos den la oportunidad de tocar aquí y presentar el disco. Nos gusta mucho lo que hacen y es un placer. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a seguir con otra canción del disco. Se llama Crimea. A ver si nos sale. Un mal día la tiene cualquiera. ¿Vale? Esto es un saludo. Después de un saludo. травia eg Mirna! Saludo. Esta es la canción alors! ¡icerre en buen saludo! C 피부 con mire. ¡No como se les daver, con mi Mullye! Ni me seré tan, así permauxo. Y vamos. Y una vez, la canción改 questions la canción de la canción. Ahí debajo del agua hay un sendero que no se ve Que con la luna nueva solo aparece el anochecer Ahí bajo las estrellas con un antiguo sol Si sigues el camino que marca el trazo de esta canción Ahí debajo del agua hay un sendero que no se ve Que con la luna nueva solo aparece el anochecer Ahí bajo las estrellas con un antiguo sol Si sigues el camino que marca el trazo de esta canción Llegar Llegar Crime a la perdida donde estará Vende Vende Que con la luna nueva solo aparece el anochecer Ahí bajo las estrellas con un antiguo sol Si sigues el camino que marca el trazo de esta canción Llegar Llegar Dime a la perdida donde estará Crime a la perdida donde estará Llegar 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 Hola Me oye Le dejo una entrada antes Pero no se si es parecido Raúl Pérez Esto es un mensaje personal Para Raúl Pérez Raúl Pérez Por favor ¿Están Raúl? Bueno no está Raúl es el que Que ha grabado Muchas gracias ¿O ha venido? Tenía miedo Que le debamos dinero No sé si tiene algo que ver Era una broma Vamos a seguir con la media vida. Eso es lo que me han dicho por aquí. Jordi, ¿me puedes bajar este micro? Está a punto de acoplar. ¿Hay algún óptico en la sala? Sí. Sí. Desde que tú te fuiste yo solo tengo media vida Dime qué voy a hacer Desde que tú te fuiste yo solo tengo media vida Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer Desde que tú te fuiste yo solo tengo media vida Dime qué voy a hacer Desde que tú te fuiste yo solo tengo media vida Dime qué voy a hacer Dime qué voy a hacer Media vida Media vida Desde que tú te fuiste Desde que tú Desde que tú te fuiste Desde que tú me digas Media vida Media vida Desde que tú te fuiste yo solo tengo media vida Desde que tú te fuiste yo solo tengo que hacer Desde que tú te fuiste yo solo tengo que hacer Muchas gracias Bueno, mientras cambiamos de instrumento y afinaciones varias Pues aprovecho para deciros que a lo mejor os suena esta canción A mí se me ha olvidado el título así que no lo puedo decir Pero seguro que lo sabes Pues aquí se oye mogollón Tienen que venir todos para acá Esta es de las viejas Voy a intentar hablar muy agudo a partir de ahora Creo que se me entenderá mejor Lo siento, es que Es lo que hay Esta es de cresta y lechuga La agua es el lomo de la tierra Profundo surco de tu amor La agua es el río de tu pena Y ahora semillas de dolor Pronto vendrá nuestra cosecha Y nos tumbaremos juntos bajo el sol La agua es el lomo de la tierra La agua es el lomo de la tierra La agua es el lomo de la tierra Surcos de tu amor Surcos de tu amor Pronto vendrá nuestra cosecha Y nos tumbaremos juntos Tumbaremos juntos Y nos tumbaremos juntos bajo el sol ¡Gracias! 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 Todas las escopetas del pueblo culpan al hombre Mientras disparan al viento tu dulce nombre ¡Gracias! 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 Todas las escopetas del pueblo culpan al hombre Mientras disparan al viento Gracias. Si tu perro muerde el hueso del pie Señal de que no lo enterras, te vende Si tu perro es negro, si tu luto no Si te olvidas de esto dormirás Mejor reír, llorar, todo es empezar Reír, llorar, tu navaja es de afilar Afilar el sueño, cerrar el portón En la calle oscura hoy hay procesión Mujeres en vela cantan la canción Esconden cuchillos sin mala intención Lo enterraste vivo, lo acabaste mal No hay peor destino ni mejor final Será mediodía cuando suba el sol Sal con las mujeres, canta la canción Reír, llorar, todo es empezar Reír, llorar, tu navaja es de afilar Reír, llorar, todo es empezar Reír, llorar, tu navaja es de afilar Reír, llorar Reír, llorar, tu navaja es de afilar Gracias Vas a ver al afilador por ahí en un momento Y así tenemos el lujo de que se quede una más. Bueno, la cabrona elige esto. Elo tiene la desvergüenza de decirnos que su canción favorita está en el primer disco, que es esta. Y por eso la vamos a tocar con ella. Gracias, Dani. Un, dos, tres, un, dos, tres. La trágica historia termina en desastre. ¿Quién sabe en el fondo lo que pasó? Marina jugaba en el fondo del parque. Un, dos, tres, un, dos extraños brazos, un dulce mostraron. La amarga canela, marina, brú. Las autoridades hicieron pesquisas, la madre tomaba su té en el salón. Oh, qué gran apuro para esta familia, perder una hija con su situación. La tata fue hallada en unos rosales, los ojos perdidos con cara de horror. La tata fue hallada en unos rosales, los ojos perdidos con cara de horror. Con la última luz del último día, ciudades y aldeas el coche dejó. Y aquellos que entonces en calma dormían, yacieron en vela con gran desazón. Tras horas de viaje el coche paraba, en un alto muro con un gran portón. Un arco de piedra tallado de llaves, guardaba la entrada de aquella mansión. Cortinas roídas y espejos de cera, tumbidos y brincos vibraban a sol. Las velas oscuras casi iluminaban, aquel inquietante y terrible salón. Envuelta en un manto, marina yacían, los bichos callaron con gran atención. Y así la pequeña fue sacrificada, en medio del bosque al insecto Dios. En medio del bosque al insecto Dios. Ahora es más difícil seguir, claro. Bueno, vamos a seguir con otra nueva, llamada el hombre del tiempo. Y si os gusta, hemos puesto un puestecito ahí fuera, con el disco nuevo, a 5 euros hoy, tirado. El hombre del tiempo mira tu pantalla, habla de las nubes. Mientras salgo calla el hombre del tiempo, repite los mismos gestos cada día, repite los mismos gestos cada día. No importa dónde, sé lo que esconder. El hombre del tiempo guarda un papel con mi nombre en su bolsillo. Guarda un papel con mi nombre en su bolsillo. Ni un poco me ama, ni un nada me odia, como ese hombre sabe mi nombre. Mira cómo me ama, ni un poco me ama, ni un poco me ama. Mira cómo me ama el hombre del tiempo. Oye cómo me ama el hombre del tiempo. Mira cómo me ama el hombre del tiempo. Anuncio de cielos claros, anuncio de cielos claros, me van a matar Anuncio de cielos claros, anuncio de cielos claros, nada es de verdad Ni un poco me ama, ni un nada me odia, como ese hombre sabe mi nombre A mi no me engañe el hombre del tiempo, yo se lo que esconde el hombre del tiempo Noches sin luna, esconden almacenes repletos de días perdidos Noches sin luna, esconden almacenes repletos de días perdidos El hombre del tiempo, cena frío, cena solo y sin hambre Frente a un televisor, sin sonido Gracias Muchas gracias Oye, no se me oye, ¿no? Sí Y muchas gracias también, muchas gracias a Benito, que ha creado este jardín Jardín de las delicias Cuatro cámaras de vigilancia tiene mi casa Cuatro guardianes que me la guardan Muros de cuatro metros, alambrados con espino Tres perros entrenados con instinto Asesino Asesino Y alarmas y detectores hay en todas las esquinas Aquel que entre y no avise, bien podrá perder la vida La vida Que me conserven en urnas, que me alambraran a mí Que me guarden bajo llave y no me dejen salir Me Ferreira De la vida De la vida La vida Soy propietario de objetos de valor incalculable Si alguno sufre algún daño tendrá que haber un culpable Culpable Hombres con traje y corbata, esa es toda mi familia Les llamo Bob, sus caras desconocidas les digo Tú, ha entrado alguien en la casa y ellos siempre me contestan Por aquí no pasa, por aquí no pasa ¡Alarma! ¡Qué valen mis pertenencias cuadros, joyas y esculturas Encerradas bajo tierra, acomodando sepultura Que no quede rastro mío, que no me encuentre ninguno Que es acaso mejor vivir o estar seguro Contésteme sin apuro Todo buen ciudadano debería Al menos una vez en la vida Ser atropellado por su propio coche Por su propio coche Coche Gracias Gracias Oda a la seguridad 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 El día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estoicismo y exotismo que experimenta uno mismo mientras cae por un abismo de esnovismo y egoísmo de creativa pasión. Cambuyendo salvajismo, vibra suave con amor. El día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estoicismo y exotismo que experimenta uno mismo mientras cae por un abismo de esnovismo y egoísmo. Es creativa pasión que aún bullendo salvajismo vibra suave con amor. Chimpón, 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 chimpón. Chimpón, 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 chimpón. Chimpón, 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 chimpón. Chimpón, 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 chimpón. Bueno, vamos a tocar la última, que no es tan un poco más tremendista en nuestra onda. No se me oye tampoco, ¿no? A mí tampoco. Me ha dicho que era la última. Se llama los 40 ladrones. Cuarenta ladrones van al pueblo a robar, a llevárselo, que es hora. A verme en los señores bajo llaves sin notar el chasquido de la aurora. Cuarenta ladrones van al pueblo a robar, a llevárselo, que es hora. A verme en los señores bajo llaves sin notar el chasquido de la aurora. Reluce como el oro más es la usura, detrás del brillo solo hay amargura. Amargura 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 ¡Gracias! 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 Del chasquido de la aurora De la aurora Reluce como el oro más Es la usura Detrás del brillo solo hay amargura Y en el fondo de la cueva queman todo junto Y en la chispa del metal sueñan otro mundo Y en el fondo de la cueva beben todos juntos Son cien años de perdón por un nuevo mundo Muchas gracias a todos Gracias Gracias No lo creíais, ¿no? Oye, eso de los pies es brutal O se podíais venir a todos los conciertos Es zona sísmica, Sevilla La platita robo El viejo dice La vio pasar Por la vereda Del limonar El viejo dice Sus pasos llevan Lo que vendrá Ella se marcha Por no llegar Ay, Manuela ¿Dónde irá? Ay, Manuela Ay, Manuela Ay, Manuela ¿Dónde irá? Ay, Manuela Ay, Manuela ¿Dónde irá? Que lleva el agua Que llega al mar Donde el agua Donde el agua Donde el agua Donde el agua Vuelve a empezar ¿Hay algún sitio Donde acabar Si su destino Es caminar? María ¿Dónde irá? Ay, María ¿Dónde irá? El viejo dice La vio pasar Por la vereda Del limonar María Durán María ¿Dónde estás? No nos dejes solo No nos dejes solo Tijeras sin afilar Costuras que abren el mar Agujas hechas de sal Y el traje sin terminar Lo que yo te di lo perdiste Y lo de mi amor lo quisiste Y el vestido para ti Se discose Tijeras sin afilar Costuras que abren el mar Agujas hechas de sal Y el traje sin terminar Lo que yo te di lo perdiste Y lo de mi amor lo quisiste Y el vestido para ti Se descose No hay patrón No hay patrón Que te dibuje No hay patrón No hay patrón Que te dibuje No hay patrón No hay patrón Lo que yo te di lo perdiste Y lo de mi amor no quisiste Y el vestido para ti se es José No hay patrón No hay patrón que te dibuje No hay patrón No hay patrón que te dibuje 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 Será esta la noche en que todo encajará No hay patrón que te dibuje 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 En mi palma, de mi mano en tu palma Palma de tu mano En mi palma, de mi mano en tu palma Chequerotare 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 Mi palma de tu mano En mi palma, de mi mano en tu palma De la palma de tu mano En mi palma, de mi mano en tu palma Chequerotare 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 Mi palma de tu mano es mi palma, mi mano en tu palma Palma de tu mano es mi palma, mi mano en tu palma Dale a tu cuerpo alegría, dale a tu cuerpo alegría Dale a tu cuerpo alegría Magarena Gracias por ver el video Gracias por ver el video